Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad para poder interactuar el día de hoy en este webinar sobre la parte de confiabilidad operacional alineada a la gestión integral de activos de acuerdo a lo contemplado en la norma ISO 55001. Mi nombre, como lo ha indicado Rafael Oscar Martínez, pertenezco a la plantilla, al staff de PMM Enterprise and Business School y a continuación les voy a hacer una breve reseña de mi síntesis curricular. Tengo más de 30 años de experiencia y estudios superiores en las partes de tipo maestría, en evaluación de materiales e inspección de equipos, en confiabilidad de sistemas industriales subsuelos superficie y en higiene y seguridad industrial. Adicionalmente a eso, estoy certificado internacionalmente en América por la SMRP, soy CMRP, certificado, un profesional de mantenimiento certificado y por Safety Life Solutions como investigador líder, esto en el caso de accidentes industriales. Soy profesor de posgrado en la Escuela de Petróleo de la Universidad Central de Venezuela, ciertamente he sido tutor académico y de posgrado en más de 12 proyectos de investigación en diferentes áreas técnicas, conferencista internacional, congresos, foros y seminarios y he ocupado cargos de relevancia tanto en industria privada como industria pública, básicamente en empresas que pertenecen a sectores de consultoras de ingeniería, petróleo, gas, refinación, energía, manufactura, mercadeo, siderurgia, minería. Bueno, realmente la vida me ha puesto a tener experiencia, en agarrar un poquito de experiencia en cada uno de estos tipos de empresas y he trabajado con empresas que no solamente tienen su cultura a nivel de Latinoamérica, como el caso de Venezuela, sino también a nivel de Sudamérica, con el caso de los brasileños, con el caso de los argentinos, con colombianos y en la parte de Europa con los españoles y ciertamente los ingleses y por supuesto los americanos a nivel de lo que es Estados Unidos, América del Norte. Hay una diversidad de cultura, un cúmulo de experiencias que la vamos a aprovechar al máximo en esta oportunidad. La idea es que todos podamos llevarnos un conocimiento adicional y con respecto a la combinación de estos dos temas que estamos tocando en uno solo y que realmente que estamos integrando para obtener máximo beneficio y sé que le va a hacer de mucha utilidad para todos ustedes en sus áreas de trabajo. Soy de las personas que creo en el aprendizaje, el aprendizaje no termina nunca, sino con la muerte, como dice, y realmente el proceso de mejora continua tiene que ser permanente. Ciertamente, bueno, la información de que les he dado, lo que he querido hacer aquí es que es un cúmulo de experiencias en diferentes áreas de negocio, en las que actualmente, bueno, estoy desarrollando actividades laborales con unas empresas de España, básicamente establecidas en España, que se llama PMM, PMM Group, donde es quien patrocina este evento, este webinar técnico para todos ustedes y que a continuación les voy a indicar exactamente por qué tipo de empresa y qué es lo que hacemos a nivel de comercialización. PMM Group, este es un grupo que está formado por cuatro empresas básicas que se orientan, orientan sus servicios hacia la gestión de lo que es los servicios de consultoría. Hacia los servicios de consultoría tenemos la parte que se llama PMM Institute for Learning, PM Instituto por Aprendizaje. Tenemos el PMCIEX, que es un centro de investigación y asesoría en las áreas de gestión de activos y excelencia operacional que está ubicado en Florida, en Weston, Estados Unidos. Está PMM Enterprise and Business School, que directamente es, como les dije, es el área de la compañía que está patrocinando este evento, este webinar. Es una escuela de negocio internacional en la que desarrollamos las competencias en áreas claves de negocio que vamos a listar un poco más adelante. Y finalmente, como todo esto es conocimiento, las primeras tres compañías, llega un momento en el que tenemos que, de alguna manera, tener el aval de que realmente nuestros conocimientos están siendo avalados y certificados nuestras competencias por parte de un ente externo y para eso se ha creado el grupo de PM Enterprise and Certification. Básicamente certificamos sistemas de gestión de activos y seguridad y la certificación de personas en gestión de activos, implementación y auditoría. Lo ideal, ciertamente, es empezar por la parte de consultoría, la parte de formación propiamente, para después nosotros pensar en lo que es el proceso de certificación de competencias a nivel individual. Esto es lo que nos va a permitir asegurar el desarrollo de estas actividades de la mejor manera posible. Si analizamos un poco más en detalle lo que es cada una de estas empresas, vemos que la parte de Learning, que es consultoría, tanto como la parte de Business School, que son los dos negocios bases de este grupo PMM, están apuntando hacia varias áreas de negocio de relevancia, como lo son el Asset Management, o lo que es la gerencia de activos, el Project Management, la gerencia de proyectos, el Facility Management, lo que es la gerencia de infraestructura y facilidades industriales, la parte de Shutdown y Overhaul, que es todo lo que es parada de planta, Reliability Management, que es la gerencia de confiabilidad, y Operational Excellence, que es la excelencia operacional. Estas seis áreas de negocio son las que nosotros estamos, o intentamos impactar de manera integral, cuando queremos propiciar acciones de formación que están orientadas hacia el objetivo final de lo que es la gestión de activos y cómo lograr su adecuada implementación y procesos de certificación. A nivel de Learning, todavía han profundizado un poquito más, vemos que hay una serie de servicios donde nosotros, para efectos de lo que es el adiestramiento, la parte de consultoría es clave. Definitivamente, cuando una persona va a tomar un adiestramiento, siempre sale con un cúmulo de conocimientos que, para ponerlos en práctica, necesita realmente de una mano, de un ente que pueda orientar, que pueda ayudar. Eso es lo que nosotros llamamos el coaching. Esa actividad nosotros la desarrollamos bajo la figura de consultoría. Y realmente, como empresa, contamos con una serie de certificaciones a nivel internacional que nos permiten destacarnos con respecto a otras empresas en estas áreas. Estamos avalados por el Instituto de Asset Management, de Gerencia de Activos. Estamos para hacer análisis de gap, lo que es el análisis de brechas, y la parte de la implementación propiamente de lo que es la integridad de activos. La única empresa en España que actualmente es certificada para hacer este tipo de actividad aquí en Europa, salvo la que está en el Reino Unido, Inglaterra. Tenemos convenios con Estados Unidos a través del CIES, del Centro de Investigación y Formación de Experiencias, para poder hacer eso. Y contamos con avales que son reconocidos internacionalmente también. Bien, esto es lo que les da peso a los servicios que ofrecemos a los clientes. Es importante, en algunos países más importantes que otros, pero el hecho de trabajar con consultores certificados, tanto como con profesionales que tengan sus competencias certificadas, es de mucho valor para generar credibilidad. Y aparte de eso, para también poder tener mejores posiciones técnicas dentro de nuestras organizaciones. A nivel de Business School, propiamente se ofrecen servicios en la parte de lo que es los cursos, posgrados, máster. Tenemos también cursos que son in company, cursos públicos hacia todo el personal que esté interesado. Al final de la presentación podemos darle el link o referirlo a través, así como les ha llegado la invitación al evento, enviárselos por correo para que puedan accesar a la página web nuestra y puedan identificar los diferentes calendarios, diferentes acciones de formación asociadas. Y de igual manera, para no extender mucho lo que es la parte comercial de esta presentación, ciertamente existen una serie de también instituciones que avalan y que respaldan todo lo que son los servicios de nuestra empresa. Con respecto a la parte de gestión de activos, sumando todo lo que es las acciones de formación, es importante que comencemos a cambiar la visión de lo que es un proceso plano a un proceso realmente que maneje varios niveles, niveles tácticos estratégicos y tácticos operativos en las empresas. Hacia este, así como lo indica la norma, propiamente de gestión de activos. Nosotros ofrecemos máster, lo que son MBA, en la parte que orientan hacia la parte de tácticos estratégicos, en áreas como gestión de activos propiamente, en confiabilidad y riesgo, en la parte de gerencia de proyectos, en la parte de facility management y en excelencia operacional. Y a nivel de gestión de táctico operativo, ya vemos la parte de posgrados propiamente, que por supuesto son de menor duración, que los máster que tienen un año con respecto a posgrados, que pueden estar hablando de varios meses, de seis, ocho meses de duración. La combinación es lo que nos permite optar entonces, obtener una tendencia hacia obtener, desarrollar investigaciones y posiblemente obtener doctorados en esas áreas. Seguidamente, la parte de lo que es certificación, todos los servicios a nivel de competencias, a nivel de empresas, a nivel de procesos, ok, todos avalados internamente y con auditores internos y líderes dentro de la cartera de promoción. Sin querer entrar mucho más en detalle con respecto a la compañía, les comento que nuestras actividades se orientan en América, ok, América del Norte, en Estados Unidos, en América del Sur, tenemos en Bogotá, oficinas en Bogotá y en Chile, ok, pero sin embargo hacemos actividades tanto en México, como en Ecuador, como en Perú, como en Brasil, por el lado de América y en el lado de Europa, estamos centralizados, nuestra oficina principal en Valencia, España, sin embargo, bueno, podemos, tenemos la capacidad para atender a toda Europa. Pero nuestros principales clientes ciertamente están ubicados en lo que es América, ok, y si desarrollamos actividades acá, pero bueno, nuestro mayor punch, como dicen, está hacia el lado de América. Están las direcciones. Este webinar, les comento de que siempre se consulta si va a estar disponible y la respuesta es sí. Al final del evento, el amigo Rafael lo colgará en la web y lo podrán ver cuantas veces como ustedes lo deseen y podrán extraer la información que consideren. Ok, entrando en materia, vamos entonces a esperar a empezar con lo que es confiabilidad operacional alineada a la gestión integral de activos de la norma ISO 55.001. Desde el punto de vista técnico, no podemos empezar a desarrollar un tema si no conocemos exactamente lo que las palabras técnicas que están asociadas al título. Por eso es que es importante que comencemos a alinearnos en lo que nosotros hemos llamado confiabilidad, ok, Para este caso en particular, vamos a ver, revisando la biografía especializada, vemos que hay muchas maneras de poder entender lo que es el concepto de confiabilidad. Si la vemos desde la perspectiva del equipo, si la vemos desde la perspectiva del operador o de las perspectivas del negocio. Esta situación es la que, de alguna manera, pudiera hacernos un poco más compleja en sí el hecho de cómo poder asegurar la implementación de actividades que tengan que ver con el área de confiabilidad en la forma adecuada. Pero no es tan así, no es tan relevante porque todas están integradas y lo vamos a poder observar ahora. La definición más sencilla se orienta desde el punto de vista del equipo. Es como una probabilidad de que un componente o equipo ejecute las funciones que se esperan de él, pero restringida a un periodo específico de tiempo y operando en un determinado contexto operacional. Siempre quienes han tratado de indagar sobre el concepto de confiabilidad y los llevan a conceptos de ingeniería de confiabilidad propiamente, se nos habla de que la confiabilidad tiene una forma descendente, exponencial descendente, porque en los primeros años de arranque, de comienzos de un equipo, ciertamente la mayor proporción de los equipos comienzan con probabilidades muy altas y después a medida que va transcurriendo el tiempo que comienzan los procesos de deterioro o de envejecimiento, comienza entonces a decaer la confiabilidad. Sin embargo, es algo que depende del tiempo y por eso es que en muchos casos van a encontrar la palabra estocástico dentro de sus consultas. Estocástico no es más algo que depende del tiempo. Se puede decir que en este caso, dándole un ejemplo fuera de lo que es el contexto técnico, nuestra condición como seres humanos también es estocástica. Depende del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros nos envejecemos y nos vamos deteriorando gradualmente en función de las condiciones a las cuales estamos siendo expuestos a lo largo de toda nuestra vida. Desde el punto de vista del operador, para el operador realmente es una probabilidad de que un sistema, porque un sistema que está formado por procesos, tecnología y gente, bajo un engranaje perfecto, funcionen y lo hagan de manera perfecta, de acuerdo a las expectativas que él tenga de un equipo. Puede ser que el equipo que este operador esté esperando que una capacidad de trabajo o un porcentaje de utilización del 50% del equipo y para él eso es adecuado, el equipo es confiable. Pero mientras, si alguien que lo está mirando con la primera definición que hemos hecho desde el punto de vista del equipo, un equipo que trabaje con el 50% o trabaje a mitad de capacidad de lo que realmente puede hacer, estaría como siendo limitado. O sea, se está perdiendo mucho valor allí. Sin embargo, la visión a nivel de exigencias cambia completamente cuando entonces vemos la perspectiva del operador. Desde el punto de vista del negocio, las personas que controlan los negocios ven la confiabilidad como una excelente manera de hacer dinero de manera responsable, sin incurrir en riesgos innecesarios y sin afectar y comprometer el ambiente. Aquí voy a hacer una pausa porque la palabra riesgos, tal y como la vemos acá, es clave. Nosotros no podemos hablar de confiabilidad y sin hablar de riesgos. Las dos figuras son complementarias porque indiscutiblemente que la confiabilidad no me determina exactamente que un equipo no va a fallar porque todos los equipos fallan, aunque sean nuevos fallan o tienen una probabilidad de falla, siempre va a suceder un evento. Entonces, ese evento va a tener una frecuencia de ocurrencia y unas consecuencias. Bueno, esa frecuencia de ocurrencia y consecuencias, cuando se hace la multiplicación de ellos, es lo que a nosotros nos determina lo que es el nivel de riesgo asociado a ese equipo. Entonces, vemos automáticamente el concepto de que confiabilidad y riesgo están asociando. Si probabilidad de falla me está llevando a la probabilidad de ocurrencia de un evento y lo que me importa de ese evento es su frecuencia de ocurrencia y las consecuencias que tienen lugar cuando ese evento se presenta, entonces, no podemos divorciar ambos conceptos y debemos manejarlos como un todo. Esto da lugar entonces o va a permitir de que hagamos la primera la primera observación sobre el hecho de que si nosotros pensamos en confiabilidad nada más como una como un área aislada dentro de lo que es un negocio ya estamos partiendo de una forma inadecuada. ¿Por qué? Porque estamos dejando por fuera el concepto de lo que son la evaluación de los riesgos. En muchos casos y en muchas empresas la parte operacional tiene sus propias matrices de clasificación de los eventos y vemos que mantenimiento tiene otra y vemos que el agente de seguridad tiene otra. Pues en una empresa todos trabajando bajo la misma figura bajo el mismo objetivo común realmente es absurdo que uno tenga matrices de riesgos o de evaluación de eventos de manera diferente. Debe ser una matriz unificada que permita realmente la visión general de todo lo que es el proceso y el hecho de poder identificar y cuáles son los parámetros o los elementos de mayor importancia dentro de esa matriz. Si es la confiabilidad, si es el riesgo, si son las consecuencias porque de ahí es que nuestros gerentes que son las personas que administran el negocio son los que van a tener la oportunidad y la posibilidad de poder generar un proceso de toma de decisiones en la forma adecuada. Veo un comentario por el chat de que el amigo Rubén Lozada de Venezuela no tiene audio. Por favor, trata de configurar el micrófono en la parte superior del Adobe. Hay un micrófono en el centro y ahí debería aparecer la opción de poder seleccionar el micrófono. Ok, sigamos adelante. Quiere decir entonces que si integramos la visión de confiabilidad de los diferentes elementos tenemos que llegar a un consenso necesariamente. Vamos a hablar entonces de confiabilidad como la capacidad que tiene un individuo, un equipo, un proceso o instalación o ítem para cumplir las funciones para las cuales existe. Y entonces no solamente están restringidas la palabra confiabilidad a lo que es un equipo y nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos evaluar para poder entonces censar exactamente a qué vamos a referir ese nivel de confiabilidad y cuál va a ser nuestra matriz de uso propiamente o de calificación de ese nivel de confiabilidad que tengamos. Supongamos, desde el punto de vista de individuo, nosotros somos trabajadores, podemos ser personas, podemos ser padres, como les digo, esposos, novios, etcétera, etcétera, y resulta que para cada uno de ellos podemos ser más confiables que en otros casos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de las condiciones operacionales a las que nosotros estamos expuestos o el medio en el que nos estamos desenvolviendo, podemos ser más confiables que otros. Yo puedo ser buen trabajador, pero a lo mejor soy mal padre. Yo puedo ser a lo mejor buen trabajador, buen padre, pero de repente soy mal amigo, por ejemplo. Entonces, y así yo puedo ir estableciendo las diferencias. A nivel de proceso, propiamente, me puede decir que un proceso de, yo puedo comparar las unidades de bombeo de dos instalaciones industriales y puedo compararla por sus niveles de confiabilidad, es decir, por la cantidad de fallas que ellos presentan, las puedo comparar por el nivel de ocurrencia, las consecuencias que están asociadas a esas fallas, ¿de acuerdo? Y de alguna manera podemos entonces establecer una matriz de jerarquía entre una u otra con respecto a cuál es más importante y así podemos establecer entonces un parámetro común para poder establecer la confiabilidad en función de lo que nosotros necesitemos. Señores, no es lo mismo, les voy al caso a una instalación que está en tierra a una instalación que está mal adentro o costa afuera. ¿Qué es lo que ocurre? Costa afuera, la posibilidad de intervenir la instalación en un momento dado de una contingencia, de un evento, como lo hemos visto en varios accidentes que han sucedido en plataformas, son mucho menores que las que pueden suceder en tierra porque estamos restringidos a llegar en oportunidad al evento propiamente para poderlo controlar. Ese tipo de condiciones determinan de que nosotros cuando hablamos de instalaciones costa afuera tenemos que trabajar con niveles todavía mayores de confiabilidad de los equipos y con análisis de riesgo mucho más preciso y mucho más profundo que lo que pudiéramos tener en tierra. Entonces, no perdamos de vista de que en todo proceso debemos estar siempre particularizando las condiciones bajo las cuales estamos desarrollando nuestro análisis al tipo de instalación que queremos trabajar. Por aquí preguntan en el chat Aldo Scapini pregunta ¿qué porcentaje de la confiabilidad se le puede dar a las personas? Más adelante lo voy a citar porque realmente la parte de confiabilidad humana que es lo que está asociado a las personas es determinante y lo he tocado en unas láminas más adelante con respecto para poder detallar ese punto Aldo. Permíteme dar unas 10 láminas más adelante y vamos a conversar de ese tema en particular. Ok, entonces sigamos. Si vemos el concepto de confiabilidad entonces aislado lo vamos a trabajar en forma aislada también y lo vamos a interpretar en forma aislada pero ¿qué ocurre? Que el operador el mantenedor el de negocio el líder el gerente todo el mundo está mirando la confiabilidad de una manera diferente. Nosotros vamos a ir un poco más allá vamos a subir el nivel a esto nosotros vamos a hablar de confiabilidad operacional porque es de una operación de una instalación industrial en este caso en particular ¿verdad? Indiquemos que la confiabilidad operacional sencillamente es una de las 10 mejores prácticas empleadas por organizaciones clases mundiales es decir organizaciones que destacan de por sí en su día a día con respecto al resto por hacer o por llevar a cabo unos procesos que realmente cumplen unos niveles de exigencia y de calidad que no son vamos a decir que están por encima del que se cumplen en las otras empresas básicamente se orientan hacia excelencia en la gestión corporativa reconocimiento internacional en calidad rentabilidad en los productos y procesos por supuesto para efectos de los inversionistas y ciertamente en el personal elevados niveles de motivación y satisfacción vemos que la confiabilidad operacional si detallamos los cuatro aspectos vemos uno que toca a las personas vemos otra que toca el negocio propiamente vemos otro que toma acá lo que es los sistemas de gestión y otro lo que es a nivel de todo lo que la corporación espera de la operación del funcionamiento de esa instalación entonces excelencia operacional no solamente está enfocado desde el punto de vista de fallas de equipo definitivamente necesitamos necesitamos dar que sí preguntan por aquí Jorge Rodríguez preguntan si los equipos nuevos deben dar la confiabilidad intrínseca de esto la respuesta es sí cuando una persona está proveyendo un equipo esa empresa debería conocer exactamente qué tipo las características de confiabilidad que tiene ese equipo es decir cada cuánto falla si ustedes tienen un proveedor de equipo y ustedes le preguntan cada cuánto falla el equipo y les dicen mire ese equipo dura toda la vida señores no le compren porque esa persona lo que está haciendo una labor comercial cuando ustedes saben que el producto se compra supongamos que los hacen en Japón y llega alguien de Estados Unidos y se lo está ofreciendo a ustedes a un mejor precio señores si ustedes le preguntan ese intermediario por ese equipo y no tiene respuestas adecuadas señores no lo compren porque lo que hay es una gestión comercial entonces no eso todo eso atenta contra la confiabilidad porque una persona que en este caso es como un consultor un asesor de ustedes para efectos de la venta no lo asesora bien y no conoce exactamente el producto él solamente está pensando en su rentabilidad es decir su ganancia al momento de vender ese equipo a ustedes queda con el problema ustedes de cómo ese equipo se comporta y realmente la la tecnología ha avanzado tanto que realmente no ya no estamos expuestos a estar tanteando que si un equipo es bueno o malo dependiendo si falla o no falla sino hay una serie de parámetros adicionales que tenemos que considerar cosas tan sencillas como que el hecho de comprar un equipo y no comprarlo con los con los repuestos para dos años de operación es una cosa que ya se sale realmente de lo que es el deber ser nosotros cuando compramos equipos siempre la gente de procura la gente de compra debe realmente considerar dentro de la dotación del equipo el hecho de poder suplir los equipos los repuestos para dos años de operación ¿por qué? porque ellos son los cuales ellos saben cuáles son los repuestos que se dañan en esos dos años y en el caso de tecnologías nuevas señores atrévanse a proponer a pedir los equipos con tecnología con un adiestramiento en esa tecnología todo eso se cobra todo eso se cobra dentro del precio del equipo no es algo que ustedes les van a vender una caja negra que no van a entender operar sino solamente darle un botón o no tienen que entenderlo para poder realmente poder generar una tener una versión una versión mucho más profunda de lo que es el concepto de lo que hace el equipo cómo funciona y a qué está expuesto si vemos el negocio como la la suma en este caso de 10 áreas operacionales que en la mayor parte de nuestras empresas estamos asociados como operaciones procesos seguridad finanzas logística mantenimiento de recursos humanos ingeniería calidad materiales y seguramente que alguna dejó por fuera porque se me ha olvidado y no la he detallado en la lámina ok señores todo esto me define a mí realmente cuál es la confiabilidad del equipo por aquí Jorge pregunta que si un equipo con más tecnología es menos confiable o es porque no estamos preparados para ella no todo depende cuando los proveedores proveen o venden una caja negra siempre consigue que alguien que se las compre pero resulta que esa caja negra a la hora que falle ustedes tienen que contratar un servicio especializado que le venga a abrir esa caja negra y se la pueda y la pueda pueda desarmar y pueda tratar de solventar a lo mejor por dentro es solamente un fusible lo que falló pero eso si no se lo dicen si no se lo preguntan y si es una caja negra realmente blindada ustedes están exponiéndose a entonces generar y a perder valor en la compañía por adquirir tecnología nueva la tecnología avanza demasiado rápido y por eso es que nos obliga a mantenernos actualizados y a mantenernos en boga de la búsqueda de nuevas tecnologías pero también el ser es novista es decir que todo lo bueno es mejor que lo pasado es mentira nosotros debemos siempre basar nuestros análisis en base a metodologías de confiabilidad como la parte haciendo estudios de optimización costo riesgo beneficio antes de realmente seleccionar una tecnología en pleno de acuerdo entonces cuando supongamos tenemos un país que genera mucho petróleo y resulta que usa tecnología que es muy costosa y resulta que esa persona que asesora ese país se va para otro país donde la producción es la tercera parte de lo que es en ese país inicial y trata de promover la venta de esos equipos de tecnología basados en que en el primer país realmente ha funcionado y es lo mejor del mundo señores hay la posibilidad de que les diga este segundo país le diga señores pero es que nosotros producimos la tercera parte de petróleo de lo que produce ese primer país entonces yo no estoy en capacidad de poder adoptar una tecnología adecuada de bueno esa que me perdón esa que me estás proponiendo es demasiado costosa entonces como asesor me tienes que promover el uso de una tecnología que me permita realmente ser congruente con mi capacidad con mis ingresos con la parte financiera de lo que yo estoy en capacidad de poder invertir o no de acuerdo entonces es sumamente importante hay una varias preguntas ya les voy a responder en este momento Harvey García dice cambia la forma de medir la confiabilidad de un equipo cuando pasa de ser stand-by a ser parte continua de la operación y crítica dentro de la operación sí definitivamente que sí Harvey ¿por qué? porque no es lo mismo operar un equipo que está conectado en serie que un equipo que está en paralelo y cuando un equipo que está en paralelo representa ser un espero básicamente un equipo que está de respaldo un stand-by espero no espero sería allá en el almacén cuando es un stand-by que lo tienes solamente ahí instalado esperando que el otro se dañe ahí en este caso tú puedes hablar de niveles de confiabilidad mayores del sistema propiamente a la manera el equipo falla pero no te penaliza la producción de todo el sistema y por esa razón se habla que la confiabilidad del proceso es mucho mayor que a que si estuviera él solo otra de la hay herramientas pregunta Irma Berenice si existe una herramienta o metodología para evaluar la confiabilidad hay muchas hay muchas herramientas y como estamos viendo Irma hay excesivamente para cada cosa y desde que punto de vista que querramos vamos a poder evaluar hay metodologías que apuntan hacia la evaluación como lo mencioné de optimización costo-riesgo-beneficio hay otras metodologías que van asociadas a la parte de inspección basadas en riesgos hay otras metodologías que van orientadas hacia la mejora de los planes de mantenimiento y lo que sí es cierto es que todo lo que es análisis de criticidad va en línea con lo que es confiabilidad nosotros tenemos que saber exactamente qué tan críticos son nuestros equipos dentro de una instalación para poder decir y poder desarrollar un concepto adecuado de lo que es la estrategia de confiabilidad ¿por qué? por lo que les dije anteriormente no es lo mismo un equipo o una válvula instalada en una instalación costa afuera que una instalación en tierra entonces ¿cuál es más crítica? y por muchas razones ¿cuál es la que está asociada a nivel de riego? etcétera etcétera ¿de acuerdo? por ejemplo ahí mencionan aquí también en la pregunta hablan de la prueba con el RCM Carlos Torres le dice a Irma prueba con el RCM que es justamente la confiabilidad de mantenimiento centrada en confiabilidad ¿de acuerdo? nosotros vamos a hablar ciertamente como una serie un cúmulo de oportunidades que tenemos aplicando esa metodología para un cierto objetivo entonces en este caso en particular definir planes de inspección planes de mantenimiento de equipo vienen asociados a la aplicación de técnicas de RCM ciertamente nosotros siempre hablamos de falla para poder estimar nuestras tasas nuestros niveles de confiabilidad de los equipos no podemos hablar de que una confiabilidad 100% sin saber realmente que el equipo cuando falla y cada tiempo falla y cuánto tardo yo en restituir su condición de operación los análisis de modo y efectos de falla basados en criticidad que es lo que Jorge llama como FMECA como tal de los equipos es sumamente importante vean que estamos hablando y ustedes que son provenientes de diferentes países con respecto a los que yo les vengo indicando se comienzan a integrar los conceptos y siempre vamos a terminar en lo mismo la confiabilidad dependiendo de lo que queremos ver la tenemos que evaluar y tenemos que aplicar metodologías adecuadas entonces el Six Sigma vamos a medir el desperdicio pero eso son para procesos propiamente cuando ya nosotros podemos de alguna manera tenemos un desperdicio tal que es importante que lo califiquemos como para poder para no afectar la rentabilidad del proceso no perdamos de vista de que hay metodologías de confiabilidad y hay metodologías de optimización de procesos propiamente son diferentes en una están apuntando hacia lo que es la parte que estamos basándose en aplicación de metodologías para optimizar lo que tenemos y los procesos y las políticas de mantenimiento y las tasas de falla y la parte financiera y el impacto sobre el negocio etcétera etcétera a aplicar metodologías que van a optimizar procesos pero de una forma mucho más localizada ok debo aquí un artículo completo ya vamos por allá dice en Minitab tienen una herramienta de confiabilidad para ver la probabilidad de densidad de los datos bueno perfecto cualquier herramienta que podamos tener para poder realmente profundizar con mayor detalle y poder asegurar la calidad de los datos bienvenida de acuerdo me habla Roger comenta todo el equipo de que es una empresa de cemento que está en proceso de terminación de montarse la planta y luego pasar a precomisionado puesta en marzo de operación y empezarnos operación en septiembre la consulta que hace es que tomando en cuenta eso si pueden empezar a trabajar con el tema de confiabilidad por ahora solo tienen los planes de mantenimiento del fabricante señores ahí con respecto a esto hay algo que debemos manejar muy bien nosotros tenemos la confiabilidad no arranca desde el proceso desde el momento en que la instalación está construida la confiabilidad comienza desde el momento en que yo tengo idea de que voy a vamos a fabricar una instalación y que va a operar y que va a generar bajo ciertas condiciones eso es importantísimo que lo podamos tener en cuenta ok entonces es interesante es interesante que comencemos a cambiar esa cultura propiamente para efectos de lo que es la interpretación adecuada lo que es confiabilidad por aquí nos mencionan de que bueno nos estamos yendo un poquito del halo hacia responder las preguntas con respecto a lo que es el tema central ciertamente todas las preguntas van hiladas vamos a hacer algo con respecto a esto vamos a esperar al final del evento ok salvo que surja alguna pregunta que impacte definitivamente la lámina que se esté presentando en ese momento para poder para poder detallar sin embargo entiendo que todas estas preguntas que hasta ahora han estado haciendo en este momento realmente están apuntando están reforzando los conceptos que hemos manejado en las láminas anteriores sigamos adelante entonces con respecto a la excelencia operacional vemos que la excelencia operacional es producto de varios elementos ya lo hemos hablado que apuntan al negocio apuntan a la confiabilidad apuntan a las personas apuntan al sistema de gestión quiere decir que nosotros tenemos una serie de cajas que tenemos que considerar vemos la parte de diseño vemos la parte de lo que es toda la optimización operacional y mantenimiento o sea a veces surgen los proyectos y los equipos no tienen plan de mantenimiento incorporado o sea entregan una instalación al operador con un dolor de cabeza porque no sabe cada cuánto va a operarlo no hay un análisis de criticidad o un análisis de confiabilidad que te diga exactamente cuánto van a fallar los equipos y cómo definen un presupuesto si no hay un presupuesto o un índice de fallas posible o de cómo puede afectar el ambiente o no hay un análisis de riesgo propiamente dicho todo el proceso de toma de decisiones con respecto a lo que es confiabilidad definitivamente tiene que involucrar a todo el proceso y es una cultura es una cultura de lo que nosotros queremos implementar cómo podemos implementar una cultura entonces si realmente no amarramos los conceptos que están asociados lo vemos en una forma aislada como solamente confiabilidad del equipo o lo vemos como confiabilidad la suma de las confiabilidades de los sistemas de los procesos de las personas de las instalaciones etcétera etcétera o sea realmente hay muchísimas muchísimas áreas de oportunidad anteriormente Aldo perdón Aldo mencionaba la parte de confiabilidad humana cuando nosotros hablamos de confiabilidad general dentro de una instalación industrial debemos prever la confiabilidad de los diseños de los procesos de los equipos de instalaciones y de los equipos de trabajo humana señores esta confiabilidad de los equipos de instalaciones es la que en el 85% de los casos se dicen que hay especialistas en confiabilidad por allí señores pero alguien que sube un poco de nivel y que tiene una visión un poco más alta de lo que es el negocio se comienza a preocupar por los diseños como el amigo de la empresa de cementos tiene que poder implementar confiabilidad desde el comienzo porque si no va a tener una instalación que no va a tener planes de mantenimiento no va a tener análisis criticidad ni análisis de riesgo asociados una confiabilidad de los procesos es saber si realmente mis procesos van a ser efectivos y si no voy a tener desperdicio que tenga que aplicar técnicas adicionales como el SIGMA por ejemplo para medir el desperdicio para poder ver qué es lo que voy a tomar en cuenta y qué es lo que no o cuáles son mis malos actores propiamente para poder impactar sobre ello y poder asegurar una gestión mayor y vemos la parte de la confiabilidad de los equipos de trabajo la confiabilidad humana este punto en particular de lo que es la confiabilidad humana es rojo lo he colocado rojo para destacarlo porque realmente es clave a pesar de que las operaciones puedan estar automatizadas siempre el proceso de toma de decisiones depende de una persona y si la persona no cumple los índices de satisfacción y motivación adecuados para poder realmente desarrollar su gestión en la forma esperada comenzamos a tener fallas en el proceso fallas en los diseños fallas en los equipos de instalaciones y debemos medirla entonces de las cuatro confiabilidad la más la más difícil de controlar es la que está asociada a las personas ¿por qué? porque sencillamente nosotros somos personas como personas somos diferentes e interpretamos de manera diferente y estamos sometidos a condiciones diferentes nosotros trabajamos en un área común pero cada quien se va a su casa cada quien tiene sus hábitos de todo estilo y después vuelven otra vez pero no a veces tenemos problemas porque sencillamente la persona no viene en condiciones o sencillamente la persona viene emocionalmente con problemas por una enfermedad de un hijo de la esposa etcétera etcétera y todo eso va afectando la confiabilidad humana que está asociada a las actividades que esa persona se espera que puedan que puedan ejecutar ok ahora bien es altamente subjetiva se basa en la opinión de experto es imprecisa es difusa es variable señores pero es que nosotros tenemos definitivamente que tenemos que evaluarla entonces de alguna manera nosotros debemos asegurar que si queremos hablar de una de la adopción de medidas adecuadas que hablen de confiabilidad para poder hacer o aplicar una política de cuidado de gestión de activos adecuada como es el tema del de este webinar entonces tenemos que evaluarla como podemos hacer para evaluarla si nos vamos a los puntos a los extremos donde decimos de que partimos desde la prehistoria hasta este momento y vemos que que realmente somos complicados en nuestra evolución propiamente nosotros no podemos caer en este nivel de detalle pero si podemos hacer tener un análisis un poco más detallado de las diferentes áreas diferentes áreas que nos están afectando nosotros tenemos generamos nuestra personalidad a nivel de individual producto de fuerzas genéticas de fuerzas sociales de fuerzas culturales y de fuerzas de interrelación familiar a nosotros nos contratan pero cada uno de nosotros tiene todas estas cajas de manera diferente la idea es que el producto final realmente sea lo más importante adecuado ciertamente que sí ok es importante entonces muchas organizaciones tienen gente que son adecuados para poder desarrollar actividades y sencillamente es una pero no tienen la habilidad no tienen la visión para poder entonces integrar los equipos de trabajo hacia poder obtener mejores resultados nosotros debemos hablar de confiabilidad cuando hablemos de confiabilidad tenemos que hablar de competencia las competencias y lo que es una dentro de una cultura hacia donde estamos orientando nuestro esfuerzo nuestro conocimiento nuestras habilidades de acuerdo y en base a que las podemos desarrollar la competencia es lo que nosotros tenemos y es lo que nos califica para ser mejores o peores en este caso vamos a hablar de trabajadores de acuerdo y nosotros tenemos un conocimiento que adquirimos que puede ser a través de acciones de formación de estudios un poco más avanzados que estén estudios superiores y tenemos una serie de habilidades de destreza de capacidades que nosotros pudiéramos sumar a estos conocimientos y poder generar un buen resultado pero todo eso señores depende de educación entrenamiento y experiencia yo educo yo puedo obtenerlos todo un año haciendo adiestramiento pero sin embargo no tienen la experiencia ok si no tienen la experiencia y no han pasado por una etapa de entrenamiento ustedes son susceptibles de hacer todo en una forma muy teórica hay gente que tiene mucha experiencia 20 años y dicen que son especialistas especialistas en hacer lo mismo entonces no significa que estén bien de acuerdo entonces hay que reforzar la parte de educación hay que hacer aprender haciendo adiestramiento en el trabajo y posteriormente es cuando vamos con el tiempo adquirir la experiencia entonces esto es lo que muchas empresas en muchos casos a veces no entienden cree que con solamente dar educación y no darle un tiempo prudencial para que la persona sea adiestra en esa área ya va adquiriendo experiencia y va subiendo de nivel dentro de la empresa a veces nos dan cursos y nos dicen ya tú tienes todas las herramientas ya tú tienes experiencia eso no funciona realmente de esa manera ciertamente es verdad es verdad que la confiabilidad humana como tal es producto del clima organizacional del resultado de toda la fuerza de lo que nos ejerce realmente la empresa de las políticas de recursos humanos de cómo nos sentimos nosotros asalariados de cómo estamos desenvolviéndonos de cómo se desarrollan las actividades y el nivel de riesgo asociado etcétera etcétera por esa razón es que es tan susceptible si ciertamente la parte de lo que es el coaching propiamente surge cuando hay personas que tienen más experiencia quieren o necesitan ofrecen sus servicios para poder ayudar a que otros que están en plan de entrenamiento ok una vez que han adquirido su educación puedan entonces continuar los procesos entonces definiendo lo que es competencia vamos a ver qué es lo importante la nivel de competencia me va a determinar cuál es la capacidad que nosotros tenemos para responder ante cualquier competencia señores todas las empresas tienen una misión una visión y unos valores y definen una estrategia corporativa para su operación bajo ciertos lineamientos políticas y directrices eso lo encontramos en todas nuestras empresas en buena condición o en mala condición no importa estamos allí en esa empresa trabajando y debemos adecuarnos y orientarnos hacia estos aspectos si la organización tiene una estructura de esta manera o si la tiene mucho más ramificada dependiendo del tipo de negocio no importa nosotros debemos cumplir con los parámetros de las estrategias los lineamientos las directrices las políticas de lo que me determina la empresa para esa razón para eso es que nosotros teniendo todas las áreas de operación de la que tenga que ver con el funcionamiento de la empresa debemos entonces apuntar a esa excelencia operacional y para ello a través de la persona debemos asegurar de que haya competencia si llevamos esos términos esas palabras competencia a lo que es el tema central de este webinar hablando de confiabilidad vamos a hablar de un reliability manager un gerente de confiabilidad ese gerente de confiabilidad realmente es una persona que es clave tiene tanto o más poder de que un gerente de mantenimiento o que un gerente de operaciones es realmente es un asesor es una persona que tiene a cargo toda la responsabilidad de que todos los equipos de la instalación en la que él se encuentra realmente conoce y sabe hacia dónde están esos equipos que más fallan los que menos fallan los que más necesitan dinero más inversiones los que ya se están muriendo hay que reemplazarlo etcétera etcétera si no se la fallan la rentabilidad baja también porque la nómina se mantiene pero resulta que los egresos a nivel de la reparación de las fallas va a incrementarse entonces tenemos pérdida de producción o sea tenemos perdiendo dinero tenemos mayores gastos con la misma nómina porque no le damos el sueldo a la gente aunque ella falla y tampoco se lo subimos si no falla ese es el problema pero pero bueno esa es la idea entonces tenemos que estar pensando en que este gerente confiabilidad es excelente para tomar decisiones alineadas al negocio es una persona que es capaz de definir establecer y propiciar la ejecución de actividades para lograr máxima eficiencia de trabajo en esos activos físicos de acuerdo y vean que estamos hablando de activos físicos porque también tenemos activos humanos tenemos activos que son intangibles propiamente y realmente activos financieros pero no en este caso en particular la confiabilidad trabaja sobre lo que son los activos físicos principalmente entonces él como soporte como un consultor especializado él brinda su asesoría a todas esas funciones que son claves del negocio operaciones mantenimiento seguridad proceso ingeniería materiales y finanzas entre otras entonces cuando surge un proyecto nuevo este gerente de confiabilidad tiene un poder increíble y tiene poder para poder realmente solicitar cómo mejorar la gestión de esos equipos que van a ser instalados cuando todavía están en papel es decir antes de que se haga algún tipo de inversión sobre la compra o sea la selección de una tecnología esas competencias que debe tener el hombre en muchos casos a veces surge la inquietud de que debe tener esas características de ese profesional que habla de confiabilidad vamos a generar lo que son competencias pero las competencias son básicamente una descripción de capacidades y de habilidades y de formación que la persona debe satisfacer para poder optar a ese cargo ojo en muchos casos las personas las seleccionan no por el nivel de competencia sino porque es el que tiene mayor experiencia en esa área y sencillamente aunque no cumpla el nivel propiamente lo es designado como gerente o como la persona adecuada para esa gestión de competencia sin embargo a nivel de empresa el ISO te apunta hacia la certificación de las competencias entonces nosotros tenemos que cuidarnos y asegurar de que en nuestras organizaciones haya un nivel de competencia importante que es decir que los profesionales que estén trabajando sean capacitados que estén adecuados para poder desarrollar de la mejor manera sus actividades y eso lo vamos a hacer es definiendo realmente cuáles son esas capacidades y habilidades poniéndolas en papel es decir generando una descripción de cargo que sea lo suficientemente amplia para cubrir todas las áreas del negocio y posteriormente buscar la manera de que un estándar un tercero perdón y a través de un estándar de competencia realmente evalúe si esa persona tiene o no de una manera muy objetiva el cumplimiento de ese perfil de que se ha solicitado yo les preguntaría a ustedes en sus empresas cuando están les han hecho o han observado niveles de interés en evaluar las competencias del personal o solamente están asociándose a darles un adiestramiento y de por sí asumen de que ya lo conocen ya son especialistas después del adiestramiento y bueno de ahí adelante ya no hay excusa para que ustedes que se puedan equivocar si quieren pueden ir respondiendo los que quieran por el chat mientras seguimos con la presentación la idea es que esto de la gestión de competencia es la manera de certificar que realmente tenemos un equipo totalmente robusto y bien bien adecuado a lo que nosotros queremos ok estas láminas básicamente se orientan hacia la la certificación o lo que hemos hablado certificación de competencias y hacia la parte de la definición del estándar de competencia ok nosotros la idea es tener gente buena que esté trabajando con nosotros en nuestras áreas de negocio de acuerdo nosotros tenemos que realmente tenemos que contar mapas funcionales de las empresas parece mentira pero esto es algo que aunque impacta mucho lo que es el sistema de gestión de la empresa si nosotros no conocemos lo que hace la empresa y lo que dentro de cada proceso lo que entra lo que hace y lo que sale nosotros no somos capaces de establecer la interrelación entre las cajas y eso es consecuencia de la mayor cantidad de fallas que puedan suceder en una instalación industrial porque a veces la gente se preocupa porque recibe un producto o una materia prima que es producto de entrada de mi proceso en mala calidad y yo lo meto dentro de ese proceso y me da un resultado que no es el adecuado ese resultado que no es el adecuado es producto de entrada de la caja siguiente y cuando yo hago eso el error lo vengo lo vengo desfasando en las unidades lo vengo traspolando de una unidad a otra y me comienza a generar fallas de equipo y cambio de condiciones con respecto al diseño y resulta que la raíz del problema es porque la primera caja estaba generando un producto fuera de especificación porque tenía una falla entonces perdemos recursos en que en la segunda caja en la tercera caja no entendemos qué es lo que está sucediendo porque el problema lo tiene la primera pero los sistemas los controles de calidad realmente han sido deficientes y por eso no perdemos mucho dinero perdemos mucho esfuerzo haciendo ese tipo de actividades si vemos ahora vemos el ISO 55000 que es la gestión que es la norma propia de lo que es la gestión de activos ok y queremos machar los conceptos propiamente que hemos estado de los cuales hemos estado hablando vemos que ciertamente la ISO 55000 es una norma que provee los aspectos generales de la gestión de activos y a través de diferentes boletines define sus principios la terminología beneficios esperados al adoptar la gestión de activos ok como norma es aplicable en todo su sentido no es solamente el párrafo que nos interesa tomar para poder aplicar la gestión de activos es algo integral porque en muchos casos uno dice eso está en la norma y en la norma del parágrafo tal y resulta que ese parágrafo especifica un pedacito pero te dice todo esto es cierto si las 10 párrafos anteriores se cumplen ok entonces tenemos que ir manejando eso hay una serie de parámetros y de factores que determinan que esa gestión de activos pueda realmente ser extrapolada hacia qué tipos de activos señores no hay limitación puede ser la norma puede ser en todo su contexto aplicada a todo tipo de activos ok y por cualquier tipo y tamaño de la organización entonces no tenemos limitantes con respecto a eso sin embargo SIDNEF nos pide que tengamos el conocimiento adecuado de lo que es la naturaleza y el propósito de la organización en la cual queremos aplicar la norma en este caso y que queremos incrementar los niveles de confiabilidad debemos conocer cuál es el contexto operacional cuáles son las restricciones financieras y requisitos reglamentarios y cuáles son esas necesidades y expectativas que tiene la organización y sus partes para cada uno de los procesos de negocio ok entonces sencillamente la parte de la gestión integral de activos es algo que me va a permitir a mí crecer desde el punto de vista de lo que es entonces la aplicación de este proceso esta terminología de confiabilidad con el desarrollo de todos los puntos que vamos a mirar hay una característica básica cuando queremos hablar de gestión integral de activos y es que los ingenieros en muchos casos no somos buenos aplicando números o no nos gusta aplicar números pero resulta que las decisiones a nivel de todo lo que es el agente de la administración los que gobiernan los procesos la toma de decisiones las decisiones se toman en base al dinero a las inversiones que se deben hacer y la gestión integral de activos determina exactamente cuál es esa metodología de trabajo que debemos aplicar para poder entonces tener una alta rentabilidad de las instalaciones pero con bajos niveles de riesgo y con una adecuada operación de todo lo que es el proceso en sí quiere decir de que hemos estado en un proceso de mejora continua en el que nos estamos dando cuenta que no podemos atacar estos puntos de manera aislada sino que más bien debemos trabajar en forma integrada ¿de acuerdo? ciertamente bueno alguien comenta en el chat de que la presentación se haya previsto 35 minutos sin embargo el tema es complejo ¿ok? sugiero que si alguna persona en algún caso tiene que retirarse por X razón de todas maneras el webinar va a estar disponible en la web y va a poder consultar y va a poder terminar de ver la ver todavía si hay algunos de los conceptos que quieran que quieran continuar observando de todo lo que es la presentación ¿sí? les comento algo todavía hay gente que se está inscribiendo en el webinar están llegando solicitudes y me imagino que Rafael le está dando el acceso a todo lo que es esto porque hay gente que está interesada a veces por el desfase de la obra o porque se demoraron un poco ok señores si hablamos entonces gestión integral de activos estamos hablando de gestión integral de activos y uno de los parámetros fuertes que la determina es justamente la parte de confiabilidad el área de confiabilidad le damos estos dos conceptos que son extraídos de la fotografía técnica importante dentro que podemos encontrar uno la define como el proceso de razonamiento de auto evaluación desarrollo de estrategias objetivos y planes de acción que coordina el conocimiento y las funciones de una organización para la implementación y sostenibilidad de su activo señores qué quiere decir sostenibilidad de su activo señores que la empresa pueda realmente mantenerse en el mercado trabajando en esa área y teniendo una rentabilidad esperada tal y como cuando fue concebida pero para eso necesita excelencia en sus procesos propiamente entonces es allí cuando nosotros nos damos cuenta entonces que no estamos solos una persona que se quiera desarrollar en el área de confiabilidad pero que no hable de riesgo es difícil que pueda tener éxito una persona que se quiera desarrollar en el área de gestión integral de activos pero que piense eso como un área solamente un área local y no lo piense como la suma de los esfuerzos de diferentes áreas de negocio también va a tener dificultades para poder entonces salir adelante otra definición con respecto a la gestión integral de activos dice que es actividad coordinada de una organización para obtener valor a partir de los activos la obtención de valor generalmente implicará el balance de costos riesgos oportunidades y beneficios de desempeño y aquí está la clave costos se los he dicho a veces como ingenieros en muchos casos dejamos eso a los financiistas a los entes financieros para poder evaluar pero no la gestión de activos lo mide y lo trata de medir de una manera favorable para el negocio la evaluación de los riesgos no solamente riesgos de proceso también vamos a ver los riesgos a la seguridad a la persona al ambiente a los riesgos financieros incluso que están asociados a esa operación las oportunidades de cómo podemos incrementar producción bajando costos o podemos incrementar confiabilidad y tener mínimos desembolsos a nivel de fallas de equipo si debemos trabajar con políticas de mantenimiento que apunten más hacia prevenir la falla que hacia dejar que sucedan y corregirlas y todos los beneficios propiamente que tenemos cuando esa empresa está operando entonces es importantísimo nosotros como gestión de activos así como definimos la parte de confiabilidad es importantísimo de que nosotros tengamos el foco en lo que gestión de activos como una cultura como una manera de poder hacer las actividades en nuestra industria que nos van a permitir realmente tener un mejor beneficio hacia la gestión del negocio es una manera de pensar de cómo podemos mejorar todas las actividades que tenemos lugar en lo que se ejecuta en esa instalación pero para ello debemos tener conocimiento de todo o sea si nosotros no contamos con una lista de por ejemplo de activos de todos los activos fijos un inventario de equipos donde yo tenga marca modelo serial características no sé cómo lo mantengo no sé cuánto me cuesta no sé que cada cuánto falla etcétera ni cada cuánto lo reparo ni tengo los repuestos señores estamos en problemas cómo podemos implementar gestión de activos en una empresa en la que nosotros no tenemos esa información básica no podemos tener tranquilidad propiamente otro de los parámetros que tenemos a nivel de gestión de activos es que debemos realmente evaluar todas las actividades que se desarrollan no solamente en la parte de operación y al amigo que hizo la intervención sobre la parte de la fábrica de cemento que estaban en la parte de diseño y que todavía no han arrancado que la están construyendo aquí aplica muy bien el concepto de lo que es la gestión de activos porque no es solamente la operación la etapa de lo que sería el OPEX ok sino también involucra el CAPEX que significa todas aquellas actividades y desembolsos que están asociados desde el mismo momento en que se tomó la decisión de construir o de acometer ese proyecto entonces todo lo que es investigación lo que es desarrollo lo que es compra lo que es instalación etcétera etcétera hasta antes hasta llegar al momento de colocar el equipo en operación todo eso lo mira la gestión de activos por eso es que se habla de la gestión del ciclo de vida entonces no perdamos de vista de que esto es un nivel superior anteriormente hablar de confiabilidad yo soy especialista en confiabilidad era bueno perfecto pero señores ahora ahora nosotros está la idea de que podemos realmente tener una visión mayor una visión global de todo lo que es el proceso en sí de acuerdo bueno a por ahí José Vázquez dice ABC actividades basadas en costo bueno realmente no ABC no proviniendo de Venezuela ABC se refiere como que en Venezuela había un libro con el que empezaban a leer los niños a leer y a escribir que se llamaba ABC el abecedario ok y ciertamente lo que se pretendía era ABC son las primeras tres letras del abecedario y eso es lo que se trata de resaltar con ese con ese libro no sin embargo la opción de la la denominación de actividades basadas en costo bueno tiene mucho que ver también con 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 esta con con esa interpretación que les he dado ok el irme a la presentación si la vamos a presentar la vamos a dar al final la vamos a colgar en la web la presentación la van a poder ver propiamente el video nuevamente de acuerdo ok nosotros entonces bajo el enfoque de sistema de gestión de activos vamos a establecer las necesidades de cada organización pero señores esto es lo que nosotros y la mayor parte de las empresas vemos que que no se hacen se aplica metodologías que no obedecen a un plan un plan sistemático que es un plan que no es proactivo es decir yo trabajo sobre fallas que ya están sucediendo no y la parte escalable señores si ustedes tienen dos instalaciones similares ustedes no tienen que gastar dos veces sencillamente tienen que hacer el análisis detallado si dos veces pero los resultados la visión la organización la cultura todo eso lo hacen una sola vez y les permite entonces poder generar un beneficio a la empresa de ninguna manera de ninguna manera alguien que quiera hablar de gestión de actividad puede hablar de un enfoque reactivo tiene necesariamente que hablar de algo que preventivo algo que se haga antes de que realmente se tengan unas consecuencias que estén fuera de lo que estamos esperando nosotros vamos a reducir riesgos para poder tener menores desembolsos por afectación o indemnizaciones a pago de personas al ambiente a los entes del estado a los entes regulatorios vamos a asignar adecuadamente recursos humanos de acuerdo técnicos y materiales disponibles vamos a ver toda a poder maximizar la generación adaptación y disponibilidad del conocimiento de la organización es decir todo el cúmulo de experiencia de las personas lo vamos a integrar cuando esa persona es tomada en cuenta dentro del proceso de toma de decisiones es necesario pero finalmente y sobre todo nuevamente vamos a darle la importancia que tiene lo que es la parte financiera del negocio basados nuevamente en que todas las decisiones se basan en el hecho de dinero entonces cuando hacemos una instalación sencillamente si ya tenemos historia de otras instalaciones similares señores podemos realmente partir de unas tasas de falla supuesta que vamos a vamos a ir mejorando en el tiempo cuando es una instalación nueva nueva bueno tenemos la visión de poder determinar o censar cuál es el parámetro adecuado y a lapso de dos años aproximadamente es lo que nosotros tardamos para poder conocer realmente obtener una estadística de falla confiable pero ya tenemos del momento en que nace la instalación una metodología adecuada para poder interpretar cómo se desenvuelve y a su vez cómo poder mejorándola poco a poco ok vamos entonces a trabajar básicamente el área de la gestión de activos ok para poder establecer la parte de confiabilidad me adelanto vean aquí que está las estrategias de confiabilidad está como el cuarto punto dentro de cinco quiere decir que aquí está como un elemento importante y es hacia donde nosotros estamos enfocados pero es que necesitamos hablar de que hay que hacer diagnóstico operaciones y mantenimiento contar con toda la parte del análisis de indicadores técnicos y financieros para poder llegar a la estrategia de confiabilidad y después asegurar ya que el proceso está en marcha poder asegurar que el personal que está a cargo de esas instalaciones realmente continúe con esa cultura de trabajo esas áreas de impacto si hablamos a nivel de diagnóstico necesitamos contar con niveles de organización adecuados quiere decir que la gente cree que tenga que creer perdón de que hay oportunidades de que hay necesidades que deben ser satisfechas y que la empresa tiene que ser cada día mejor eso en función del trabajo en equipo del trabajo interdepartamental otro otro de los parámetros es que también debemos hacer un análisis de la distribución de tareas de mantenimiento de acuerdo hay que son muchas las actividades que debemos desarrollar y que si no las tenemos identificadas no podemos tener éxito para todos nuestros aspectos de evaluar la parte de la identificación de los factores críticos es una de las consideraciones principales si yo no preveo que esos equipos tengan repuesto para dos años en operación difícilmente yo pueda tener éxito en una gestión de mantenimiento ¿por qué? porque cuando falla el equipo y si yo no tengo el respaldo si yo no tengo la oportunidad de poder realmente acometer la sustitución si es lo que debo hacer en un momento dado entonces los tiempos de operación los tiempos de reparación van a ser mayores los tiempos de operación son menores quiere decir eso que la disponibilidad del equipo a lo largo de un periodo de tiempo específico realmente se está viendo afectada pero si yo tengo el repuesto y si yo lo he visto y sé que falla en ese mantenimiento falló el equipo y yo sencillamente fui a buscarlo y lo sustituí tan sencillo como cambiar una bombilla en una casa si se va la luz o si el bombillo se quemó ¿de acuerdo? y yo no tengo uno de respaldo yo paso sencillamente hasta el día si es de noche paso al día siguiente sin ese bombillo pero si yo lo tengo en el armario lo puedo sacar y lo puedo sustituir de inmediato y el tiempo de afectación es muy pequeño en comparación al hecho de esperar al siguiente día ¿de acuerdo? otra de la parte del diagnóstico es justamente el análisis de la situación de brechas que existen entre realmente lo que nosotros queremos a lo que realmente tenemos y es una de los puntos fuertes dentro de esta etapa de diagnóstico porque es la que va a dimensionar todo el esfuerzo que nosotros debemos aplicar de cómo hacia dónde entonces debemos orientar nuestras acciones para poder asegurar una rápida implementación de lo que es la gestión de activos en nuestras organizaciones sin embargo podemos encontrar o estar en presencia de que pueden surgir inconvenientes para poder aplicar ¿ok? para poder aplicar nuestros conceptos de gestión de activos y ciertamente hay una barrera que hay que cometer que hay que hay que saltar realmente o sea la cultura hay que implementarla hay que poner a entender que el trabajo en equipo es importante hay que entender de que toda la parte del manejo de los equipos de los conceptos financieros es importante de lo que es el hecho de que procura también compre los equipos con repuesto de que tengamos repuestos de calidad que tenemos proveedores preferidos etcétera etcétera entonces todo eso es importante que tengamos lo tengamos en cuenta al momento de realizar el diagnóstico el plan de integración de procesos me obliga a tener identificado realmente que es cada una de las cajitas que le he mencionado y como poder entonces mejorarlo saber bajo figuras de diagrama EPS es decir entrada proceso y salida como puedo yo tener la radiografía de lo que se hace lo que hace ese proceso de esa manera sé lo que entra y sé que si entra bajo los parámetros de calidad o no que yo requiero porque yo sé que si meto un producto fuera de especificación a esa caja voy a tener un resultado que seguramente me va a generar un producto fuera de especificación también que me puede generar una falla más adelante y todo esto la parte de lo que es el desarrollo de competencias es decir queremos implementar gestión de activos pero aquí nadie sabe nunca he recibido un curso de gestión de activos pero no sabemos lo que es confiabilidad no sabemos lo que es mantenimiento aquí la gente entra a trabajar y al día siguiente son supervisores de mantenimiento y nunca han trabajado en esa área todas esas competencias tienen que ser listadas y tiene que comprobarse que las personas que están contratadas realmente satisfagan un estándar un estándar que es la descripción de cargo bajo la cual se les ha solicitado por ahí mencionan de que la disponibilidad de repuesto de algunos equipos pueden ser de hasta cuatro semanas hay que tener un estudio de repuesto basado en la análisis de frecuencias fallas si ya lo hemos mencionado es importante de que haya al momento de la compra de materiales repuestos para dos años pero también tiene que haber un plan de reposición de materiales asociados al mantenimiento de forma periódica no esperar que falle porque realmente vamos a tener una afectación mucho mayor si entonces si es por los fabricantes los fabricantes le van a decir prácticamente que le compren dos equipos para que tengan uno disponible ojo con eso a ellos les interesa vender dos nosotros nos interesa comprar uno y los repuestos críticos para ese equipo ok no tener dos para poderlo cambiar ok a nivel de otra área de impacto la parte de operaciones y mantenimiento señores se evalúa si toda la si la industria en sí tiene un plan de manejo de equipo un plan de cuidado de los equipos propiamente de cómo efectúan su operación si hacemos planes de mantenimiento correctivo preventivo predictivo les quiero dar un ejemplo acá si yo tengo una empresa en la que la mayor cantidad de operadores es mayor la cantidad de operadores que mantenedores señores eso es una empresa que trabaja una figura de correctiva es decir son bomberos están esperando que la figura que las fallas sucedan para realmente acometer una acción de mantenimiento en este caso un reemplazo del equipo seguramente eso no es nada eso no apunta nada con respecto a la gestión de activos la gestión de activos apunta hacia el hecho de poder prever las fallas y poder realmente disminuir la reducir las afectaciones y sobre todo a nivel económico entonces una persona que trabaja en el área de gestión de activos sabe cuáles son esas acciones de mantenimiento correctivo pero él no se enfoca en esas áreas se enfoca básicamente en la ejecución de mantenimiento preventivo y predictivo para poder prevenir de que una falla del equipo pueda suceder y también viene la parte de lo que es el enterprise asset management como metodología de evaluación propiamente para a nivel de toda la empresa puedes evaluar la gestión de activos en una unidad en una organización en un proceso como la puedes generar para toda la empresa ok a nivel de indicadores técnicos y financieros que es donde está el punto más crítico pensaría yo por mi experiencia que es lo que nos va a diferenciar del resto con respecto a la aplicación de la gestión de activos contempla la parte de la análisis de los datos técnicos el análisis de los datos financieros el impacto en el negocio que tiene cada una de esas fallas ok y posteriormente como no podemos solamente generar una identificación de problemas sino que también debemos identificar acciones que estén orientadas hacia poder medir y controlar entonces debemos realmente evaluar esos indicadores ok nosotros la adopción de técnicas de de run to filer o sea dejar correr el equipo hasta la falla es muy válida ciertamente es cuando ustedes esperan que la bombilla de la cocina en su casa se queme cuando y dejar que falle ustedes no le están sacando y evaluando nada en el tiempo para ver si va a fallar o no porque no es un equipo crítico pero ojo si la cocina no es una cocina de su casa sino una cocina industrial una cocina de un restaurante señores el equipo es como más crítico allí cierto entonces debemos prever de que esos equipos tengan que ser entonces sujetos a un plan de mantenimiento con otra frecuencia totalmente diferente a que si fueran en la cocina de la casa entonces si ciertamente las políticas de mantenimiento correctivo de dejar fallar son muy válidas de acuerdo entonces nosotros todo parte toda la gestión de activos parte de lo que son los procesos de saber quién es quién en ese activo es decir debemos tener un análisis de criticidad que ustedes me digan que tienen una que van a aplicar gestión de activos en una instalación y no saben cuáles son los activos fijos de la compañía señores cómo empezamos a hacer gestión de activos de una manera adecuada no se puede no se puede porque no vamos a tener éxito imagínense hacer gestión de activos en un mejorador de crudo que tiene 13.000 equipos instalados y yo no tengo una lista de cuáles son un análisis de criticidad que me dice la jerarquía de cada uno de los equipos es decir no me evalúe el impacto que tiene sobre la producción sobre operaciones sobre mantenimiento sobre la seguridad sobre el ambiente sobre el proceso en sí etcétera etcétera tiene que haber un análisis de criticidad porque todos estos conceptos y todas estas metodologías y todas estas culturas están apuntando hacia los equipos críticos de procesos propiamente es decir aquellos que son fuentes de mayores problemas para efectos de todos nosotros señores a nivel de estrategia de confiabilidad nosotros vamos entonces a mencionar de que debemos tomar decisiones basadas en riesgo definitivamente tenemos que aplicar metodologías de confiabilidad adecuadas como análisis causa raíz tenemos análisis centrado de mantenimiento centrado en confiabilidad tenemos inspecciones basadas en riesgo tenemos análisis de confiabilidad humana de acuerdo tenemos análisis optimización costo riesgo beneficio hacer análisis inspecciones frecuentes permanentes a los sistemas que realmente lo apliquen de acuerdo al plan que hemos formulado tenemos que tener inventariados los activos con todas sus características y cada vez que ocurra un proceso dentro de cambio dentro del equipo debemos tener el mecanismo adecuado que permita soportar ese cambio y saber exactamente si es un cambio de equipo por otra tecnología tener los reemplazos y tenerlo codificado de manera de que no tengamos un un desfase entre la información que está en campo con respecto a la información nueva que está entrando o el equipo que está entrando debemos pensar en que el análisis del costo del ciclo de vida para efectos de la sustitución de un inventario es clave nosotros no estamos mirando la gestión de activos solamente desde el punto de vista operacional sino que también la estamos mirando desde el momento en que la instalación va a ser construida claro en muchos casos llegamos en el momento en que la instalación está operando y bueno y de ahí adelante nos preocupamos no sabemos hacia atrás pero a partir de ese momento el concepto de gestión de activos tiene que de alguna manera reforzarse en operaciones en adelante de acuerdo pero tiene que existir información de lo que es la parte de lo que es el CAPEX cómo se operan los equipos cómo se manejan los materiales y los suministros propiamente y cómo se definen o se establecen las políticas de mantenimiento propiamente ok entonces vean que todos estamos estoy seguro que todos todos los que estamos presentes en esta en este webinar hacemos gestión de activos no totalmente pero sí parcialmente entonces tenemos que complementar con los con los otros elementos que estamos mencionando en esta en esta presentación que les comento no es más que la sumatoria de lo que es la experiencia a nivel de confiabilidad con respecto a lo que es la aplicación de la norma de la ISO 55000 y a nivel de la formación esencial en gestión de activos señores debemos tener claro conocimiento en que la evaluación de las competencias y su desarrollo tanto a nivel personal como a nivel técnico y a nivel de negocio son claves no es lo mismo adiestrar un personal desde el punto de vista técnico a decirle mira cuando tú no haces tu trabajo que el equipo falla cuál es la repercusión que tiene esa falla en el equipo en el negocio porque la planta de proceso quedó sin sin operar y me trajiste una pérdida de producción qué sé yo de 10.000 barriles y esos 10.000 barriles valen tantos miles de dólares supongamos entonces debemos tener en cuenta esto entonces no son solamente competencias técnicas las que nos interesan también tenemos que manejar equipos de trabajo y tenemos que mirar su impacto en el negocio cuando esto sucede la persona de por sí el profesional ya comienza a cambiar su método su método de poder cómo cuantificar y cómo evaluar el proceso en el que está inmerso y comienza a mejorar automáticamente hay aspectos propiamente que lo que son que se crean cuál es la responsabilidad social corporativa es decir como equipos de trabajo y hacia el negocio qué estamos haciendo nosotros estamos cumpliendo los objetivos o no si hay un cambio debemos aplicar y adoptar políticas de manejo del cambio cuántos de ustedes en sus áreas de trabajo manejan de una manera formal lo que es el manejo del cambio hay personas que dicen si yo cambio un equipo por otro le doy más características no tengo que hacer manejo del cambio es verdad no tienes que hacer cambio manejo el cambio pero sin embargo si tienes que registrarlo porque el equipo tiene unas características específicas y tú debes registrar que el equipo es nuevo ahora señores si cambian al supervisor también deberían hacer un manejo del cambio porque la introducción de un supervisor también puede generar trastornos en la organización porque desde qué punto de vista de la adopción de las medidas que puedan decir de las instrucciones así tan sencillo como eso entonces un cambio de una persona supongamos que viene haciéndolo muy bien y que maneja el negocio de una forma adecuada con respecto a una persona que no tiene la formación no tiene las competencias adecuadas para poder desarrollar el puesto de la mejor manera introduce un riesgo mayor a la operación en sí y eso hace de que el manejo del cambio también tenga que ser registrado entonces debemos tener en cuenta de que esto como política y es necesario y cuando alguien le vaya a decir mira vamos a evaluar cómo estás tú con nivel de con la parte del manejo del cambio automáticamente les van a pedir dame los soportes que tengas para poder comprobar de que tú tienes todos los cambios que has hecho en el tiempo tanto cambios organizacionales cambio a nivel de equipo a nivel de materiales etcétera que lo tengas realmente documentado todo lo que es el proceso safety management o la gerencia de la seguridad de los procesos es clave esto sabemos bueno en realmente en América es donde más lo más se ha escuchado es normal hablar del proceso safety management ok aquí se escucha también pero ya con bajo otra figura y una forma mucho más parcial pero no debemos perder de vista que todo se maneja en base a la administración de la gerencia de la seguridad de los procesos su impacto en el medio ambiente la ejecución de planes de negocios acordes realmente a lo que estamos esperando que produzca esa instalación y a lo que el cliente quiere su rentabilidad de acuerdo y todo eso tiene que pertenecer a una política de gestión de activos que en muchos casos no existe o no está escrita o la gente lo adopta como cultura pero cuando las personas se van de la empresa como no está escrita entonces viene otra persona a implementarlo de una manera diferente entonces al no estar escrita es susceptible que pueda suceder otras cosas porque el riesgo se incrementa y a nivel de las certificaciones de competencia yo les pido que hagan una revisión de cada uno de ustedes primero si tienen sus descripciones de cargo hecha porque por eso es que la empresa los mide por sus descripciones de cargo y en esa descripción de cargo tiene que decir y realmente indicar cuáles son las competencias que deben tener cuáles son la formación que deben cumplir qué plan de formación tienen en el tiempo que satisfacer para poder realmente certificar eso y por otro lado tienen que buscar a un externo de que permita decir o ser el fiador de ustedes en el hecho de decir este hombre o esta persona esta mujer sabe su trabajo y entonces está capacitada para efectuar eso y yo como empresa de certificación doy mi aval de que esta persona realmente posee las características adecuadas ejemplo los que están certificados como CMRP la sociedad de profesionales de mantenimiento y confiabilidad de la americana ellos certifican y avalan que las personas que están certificadas como CMRP cumplen y tienen los conocimientos básicos para poder desarrollar una gestión adecuada en la parte de mantenimiento entonces eso igualito funciona por acá igualito funciona en Europa igualito funciona en el continente que ustedes quieran de acuerdo pero es importante para que la empresa pueda estar y esto le da más proyección es diferente de decir de que como profesionales ustedes conocen de confiabilidad y conocen de gestión de activos a que me digan que poseen las competencias y están certificados para poder aplicar y poder auditar sistemas de gestión de activos por ejemplo el modelo de gestión de activos ya finalmente enfocado en confiabilidad y aquí lo vamos a ver de manera gráfica lo que les estaba mencionando es importantísimo la certificación de competencia es un aval de acuerdo y si cambias de empresa vas a tener problemas o sea en ese sentido en el caso de que conoces tu materia pero tienes que convencer a los que te rodean de que realmente están de que tú manejas todo el tema no solamente con un examen sino con el día a día y en muchas empresas si tienes una certificación la puerta de entrada es mucho más rápida ok el modelo de gestión de activos en general este formulado en este caso por el doctor Améndola ok contempla básicamente la parte de proyectos operaciones y mantenimiento la parte de indicadores técnico financiero lo que es el balance de scorecard y análisis de tendencias del presupuesto las estrategias de confiabilidad de acuerdo entonces todo es una interacción todo es una cadena nosotros a nivel de proyecto hemos hablado y aquí se define el CAPES que es el capital expenditure son los gastos asociados a lo que es antes de la operación todo eso se coloca aquí y se hacen los análisis de ciclo de vida propiamente para las diferentes etapas una vez que el equipo está puesto en marcha viene entra operación entra el operational operational expenditure todos los gastos el análisis de los gastos operacionales y contemplan bien la parte de lo que es operar es si el equipo con respecto a lo que son las políticas de mantenimiento si es un mantenimiento correctivo si es un mantenimiento preventivo o si es un mantenimiento predictivo en cada caso se maneja diferente entonces para básicamente siendo una cosa es operar y otra cosa es mantener en el caso de mantenimiento siempre se trabaja con órdenes de trabajo es decir mantenimientos planificados propiamente que ciertamente tienen que ser planificados ejecutados y documentados para poder tener todos los registros adecuados a nivel de operaciones siempre se trabaja o sea se le da continuidad al proceso en sí ocurren desviaciones básicamente hay acciones que tienen que ser tomadas en caliente ¿verdad? en este caso bajo la figura de un mantenimiento productivo total ¿ok? y documentar esa información para poder tener toda esta data posible para poder entonces generar a través de análisis dependiendo de la metodología que adoptemos todo un plan de manejo de equipo y esto se vuelve cíclico esto realmente esto debería ser constante en cualquier empresa en muchos casos esta información de estos modelos que van a salir van a permitir formular este plan también también tienen que ser registrados o analizados para determinar todo lo que es la parte financiera del negocio el impacto en el negocio y la evaluación de los indicadores porque tenemos que estar reportando y midiéndonos para poder hacer benchmarking con otras empresas y saber en qué posición estamos con respecto al resto de las otras empresas entonces es importante que no solamente la parte técnica sino que la parte financiera sea totalmente evaluada y aquí vienen las estrategias de confiabilidad y es justamente donde nosotros tenemos la mayor oportunidad de poder impactar lo que es la gestión de activos uno la toma de decisión y la gestión de riesgos tenemos que evaluar los riesgos de las instalaciones la pregunta que siempre van a hacer cada cuánto se evalúa los riesgos de las instalaciones mínimo dos años o cuando ocurra un cambio de proceso un cambio de equipo en esos casos en particular se van a hacer manejos del cambio y los consecuentes análisis de riesgos de proceso de seguridad impacto en seguridad impacto en ambiente en calidad etcétera etcétera adicionalmente de la toma de decisiones viene toda la aplicación de las metodologías que hemos estado hablando RCA RCM RDI confiabilidad humana etcétera etcétera las cuales después de ser integradas totalmente a través de alguna herramienta y no es que haya una herramienta específica para poder integrarlas realmente vamos a tener una serie de información clave que me va a poder permitir tener la definición de una serie de acciones que me van a permitir tener como el balance entre las cosas entre lo que estoy gastando por efectos de fallas por efectos de fallas de equipo y consecuencias de baja disponibilidad o baja confiabilidad con respecto a lo que nosotros estamos invirtiendo como materiales como equipo y como planes todo eso lo que me va a ayudar es a poder definir estrategias operacionales que me va a permitir realmente mejorarlo en proceso tanto a nivel de operaciones como materiales y a nivel de mantenimiento todo eso se suma y vuelve otra vez a mejorar entonces el proceso de intervención que estamos asociando a esa instalación de esta manera nosotros impactando aquí es el proceso completo nosotros vamos a lograr entonces mejorar todo lo que son los índices financieros todas las operaciones del equipo de la instalación en sí y todo lo que es la parte de planificación de mantenimiento propiamente vean que el modelo es sencillo pero tiene cuatro componentes claves de los cuales la confiabilidad es uno de ellos a nivel de gestión de proyectos para entrar un poquito más en detalle con eso ya estamos en la recta final de la presentación nosotros vemos como información general de que a nivel de gestión de proyectos todo lo que era el CAPEX ok todos los están todos los gastos asociados o las inversiones asociadas antes de que entre en operación vemos la parte de investigación la parte de diseño la parte de puesta en marcha que es cuando arranca la parte de procura de materiales y equipo y la parte de construcción hasta aquí no ha arrancado la instalación todo está en proceso de construcción para este caso en particular solamente tenemos que hacer la sumatoria de todos de todos los costos que están asociados aquí se están definidos se han definido los costos por bandas ok por cada eso cada una de color pero están asociados a investigación diseño puesta en marcha procura construcción y otros costos esto es importante que lo tengamos claro alguien que llega en el momento en que estamos en la parte operacional no le preocupa eso se le preocupa gente de gestión de operaciones mantenimiento donde me contempla toda la ejecución de lo que es la parte mantenimiento predictivo preventivo y correctivo pero y trata de extrapolar en el tiempo desde la fecha en que arrancó la instalación hasta un cierto periodo de tiempo de evaluación que está asociado básicamente al nivel de vida útil de la misma el hecho de poder entender hacer un plan de que el equipo va a fallar cada seis meses por ejemplo y que cada falla me va a costar a mí por decirle algo mil dólares entonces si son fallas cada seis meses al año van a tener dos mil dólares que invertir entonces si eso lo postergo o sea lo proyecto a diez años entonces son dos mil por diez son veinte mil dólares que yo tengo por ahí que costear sin ningún tipo de inflación porque usualmente en este tipo de análisis la inflación no se considera ¿de acuerdo? para efectos de poder realizar las comparaciones a valor presente neto entonces de igual manera cuando tenemos diferentes tecnologías podemos decir si esta tecnología me permite que el equipo en lugar de seis meses falle al año entonces tengo la mitad de los costos pero los costos de inversión son mayores entonces comienzo a balancear si bueno invierto más pero mantengo menos o invierto menos pero mantengo más entonces y hay que ver hay que calzar marchar toda esa información con respecto a lo que es el presupuesto disponible para poder proyectarlo en el tiempo ¿por qué esto? señores si yo hago este análisis como estoy indicándoles aquí desde el tiempo cero supongamos y aquí le he dicho 10 años pero resulta que yo como empresa al año 5 voy a dejar de operar porque es una concesión que me han dado como empresa yo no tiene sentido de que yo haga un análisis del año 5 en adelante o sea terminando el 5 sería del 6 al 10 no me interesa sino del 0 al 5 entonces yo delimito mi análisis a los primeros 5 años y no pierdo esfuerzo ni tampoco complico el análisis por efecto de que a medida que más tiempo pase hablamos de que la confiabilidad de los equipos se hace menor entonces si se hace menor los costos propiamente que están asociados a la ejecución de mantenimiento y reemplazo y políticas de adopción de estrategia de reemplazo va a ser mayor entonces posiblemente un periodo un periodo adecuado para operar una concesión uno pudiera establecerlo también a través de un manejo adecuado de todo lo que es los índices financieros pero ojo repito a veces los ingenieros somos difíciles para poder acometer las actividades de todo lo que es la parte financiera ¿de acuerdo? así como la parte de mantenimiento de operaciones la parte financiera evalúa otros parámetros que que se ven que están asociados básicamente a la determinación de lo que hacen los niveles superiores ok o lo que reportan las entidades financieras propiamente como son la parte de las ganancias antes de impuesto la ganancia después de impuesto todo lo que es el ROE el ROA el ROE el ROCE todos estos son parámetros financieros que me permiten a mí determinar la operatividad o la rentabilidad de lo que es el negocio en sí si nosotros aprendemos a incluir dentro de nuestros análisis el valor al dinero a nuestras inversiones y al impacto de lo que representa hacer un plan de desembolsos periódicos nosotros vamos a tener una visión adecuada de lo que es el proceso de gestión de activos integrados desde el punto de vista de confiabilidad si nosotros a esta etapa de lo que está aquí nosotros no vemos que los costos de operaciones van a ser no le metemos lo que es el análisis de confiabilidad esto sería una sola raya y vamos a pensar de que es algo algo lineal pues no la realidad es diferente porque como les dije a mayor tiempo la confialidad los niveles de confialidad van a ser menores entonces esta integración de conceptos de los parámetros financieros con nuestro análisis técnico es clave para poder implementar la gestión de activos nosotros tenemos cómo poder hacer esto si queremos ver a nivel del negocio establecemos los parámetros los indicadores que les he mencionado anteriormente si queremos ver a gestión del mantenimiento lo que tenemos que hacer es definir estrategias adecuadas de intervención de esos equipos y si queremos impactar la gestión de activos propiamente señores hacemos esto esto y de paso monitoreamos es decir controlamos medimos controlamos y si no hacemos esa etapa de medición y control no podemos hablar de que estamos llevando a cabo un proceso de gestión de activos adecuado vean que sumando indicadores técnicos como tiempos promedios para fallar tiempos promedios para reparar tiempos medios entre fallas disponibilidad confiabilidad utilización con la parte financiera esto es lo que me va a permitir a mí dar realmente un diagnóstico adecuado de lo que es el negocio en sí y esto es lo que ese señor ese gerente de confiabilidad que yo les decía tiene una gran posibilidad y tiene gran poder dentro de la industria al poder integrar esos dos parámetros porque ha subido de nivel al considerarla asentar la plataforma de lo que es la toma de decisiones sobre la parte económica como lo vienen haciendo siempre de las empresas pero también está sumando el ingrediente principal que determina los desembolsos por mantenimiento que usualmente es la mayor parte de los desembolsos están asociados a los costos mayores salvo que ocurra algún evento en particular o alguna indemnización por daños al ambiente etcétera etcétera entonces a nivel de confiabilidad ya finalmente para poder integrar los conceptos que hemos estado hablando hemos manejado entonces un proceso de toma de decisiones en base a todo lo que indica el modelo no solamente la parte de medición de los datos sino que también la aplicación de metodologías adecuadas la parte de interpretación y dándole especial énfasis a la parte financiera y a la proyección de los desembolsos en el tiempo eso es clave para que nosotros podamos realmente establecer estrategias operacionales de mantenimiento de gestión de materiales que sean adecuadas y poder definir lo que nosotros queremos mayores índices de rentabilidad para efectos del negocio si lo vemos en el negocio esta es la situación actual donde cada una de las cajas trabaja de manera independiente pero sin embargo lo que queremos es que todas se enlacen entre sí a través de acciones como la parte de los incidentes que se vean desde los diferentes puntos de vista de mantenimiento de operaciones de inspección igual con las políticas de reducción de falla igual con el aseguramiento de la integridad mecánica propiamente y entonces pasamos de modelos aislados a procesos integrados de negocio eso es igual que cuando hablamos del sistema de gestión cuando hablamos de la norma aplicación de la norma 9000 perfecto pero hablamos de la 14000 hablamos de la 18000 entonces lo podemos hacer en forma aislada pero cuando hablamos de las tres hablamos de sistemas integrados de gestión y ese sistema integrado de gestión va a ser mayor ahora si le aplicamos todos los conceptos de lo que es el ISO 55000 señores nos vamos acercando al mensaje final de todo el webinar realmente nosotros no podemos trabajar desde el punto de vista de gestión de activos con estrategias que sean realmente estáticas nosotros debemos tener una estrategia dinámica porque sabemos que si trabajamos con estrategias estáticas vamos a quedarnos fuera de la realidad y vamos entonces a ir estableciendo entonces el beneficio propiamente si lo logramos vamos a decir en el tiempo si podemos trabajar con esta estrategia dinámica vamos a tener un mayor beneficio en el tiempo y eso es lo que a nosotros nos va a permitir tener mayor rentabilidad entonces tenemos que olvidarnos de dejar de hacer lo mismo lo que venimos haciendo porque el resultado va a ser totalmente similar al que estamos obteniendo tenemos que hacer cosas diferentes para poder llegar a cosas diferentes nosotros identificando activos críticos cuáles son esos grupos de activos cuáles son aquellos que bajan nivel de desempeño que nos representan mayores problemas dentro de una instalación sobre la cual nosotros tenemos responsabilidades o genera mayores pérdidas es la visión correcta de lo que es la identificación el proceso de identificación de oportunidades nosotros perdón nosotros ok nosotros tenemos que basarnos en una estrategia de identificar investigar analizar optimar y recomendar ese es el proceso permanente mejora continua que nosotros realmente estamos buscando si entonces bueno sigamos finalmente ya vemos que a nivel de confiabilidad del negocio vamos a hablar cuáles son las mejores métricas que nosotros vamos a poder considerar a nivel de seguridad producción y costos pero si bajamos un escalón más lo que donde está la información podemos ver cuáles son realmente mis malos actores cuáles son esos equipos y esos activos que más me penalizan mi producción mi beneficio usualmente son equipos dinámicos porque son los que más fallan pero resulta que hay gente que dice que los activos activos como cuando fallan fallan y son cada 8 años por ejemplo dicen que las consecuencias son graves que son más graves los equipos estáticos que los dinámicos pero sumen la cantidad de dinero que gastan por fallas en los equipos dinámicos y compárenlo con esa falla en los equipos estáticos entonces se darán cuenta que los equipos dinámicos representan el mayor desembolso de mantenimiento que los mismos equipos estáticos y ese tipo de índice de tipo de análisis es sumamente importante finalmente entonces si mejoro mi plan de mantenimiento a nivel de riesgo optimiza aplicación de metodología de riesgo costo beneficio yo puedo establecer entonces beneficios hacia donde debo apuntar lo que son la parte de los índices operacionales las estimaciones de riesgo todo lo que son la parte de los análisis de integridad mecánica y entonces qué hago yo para poder entonces establecer una estrategia adecuada de confiabilidad alineada a la gestión de activos en función de lo que hemos hablado señores esta es la última lámina no se la pierdan conocimiento del activo necesitamos saber cómo está organizada la gestión de ese activo cuáles son los procesos cuáles cómo está la infraestructura social y las actividades que se desarrollan sobre ese activo si no conocemos esto el punto uno estamos partiendo mal debemos tener esta información totalmente clara para poder entonces ir al segundo punto de aplicación de metodología sistemática para poder determinar realmente cuáles son los malos actores y sobre ellos trabajar otra cosa es que tenemos que cambiar la adopción de medidas que sean reactivas debemos trabajar siempre en forma proactiva es decir en forma técnica pero sin perder de vista lo que es los desembolsos siempre que sea con sistemas de calidad y oportunidad vamos a generar indicadores que son los que nosotros mensualmente o semestralmente o inmensamente lo que ustedes indiquen nos van a permitir generar nuestro KPI nuestros indicadores de desempeño asegurar la capacitación del personal clave la certificación de sus competencias y asegurar todo un proceso de retroalimentación y mejora continua con estos siete puntos asociados a todo lo que es la confiabilidad dentro del activo estamos impactando con propiedad todo lo que es la en sí el proceso propiamente dicho bueno señores con esto damos por concluida lo que es el webinar del día de hoy me gustaría que si queda alguna pregunta en el ambiente en el aire ok que me puedan que la puedan indicar estoy abierto a sus preguntas que hayan podido quedar por ahí pendientes alejandra victoria pregunta que ya acaba de o indica que acaba de terminar su carrera de ingeniería industrial y que le gustaría especializarse en gestión de activos y a qué áreas debería aplicar para poder ganar experiencia en este tema como estás empezando en la parte de ingeniería industrial y todo parte de lo que es la identificación de los activos lo primero que debería hacerse es lo primero primero es asegurar de tener un levantamiento de información adecuado conocer los equipos con los cuales a los cuales se van a aplicar estas metodologías y básicamente todo eso se va a lograr a través de la ejecución de análisis de criticidad es decir deberías entonces obtener información de lo que son los análisis de criticidad para poder comenzar este proceso dentro de la gestión de activos y posteriormente a pasar con fiabilidad bueno por aquí por aquí veo halagos halagos una pregunta por aquí vamos a ver y pregunta ¿cómo se discrimina cuando se establece que tiene un buen plan de gestión de activos hacia la parte operación ah bueno eso no lo habíamos contestado ciertamente ya vamos para allá hacia la parte de operación y mantenimiento es decir ¿qué porcentaje de sus activos deben estar vigilados o algo por el estilo? bueno los equipos los equipos críticos son los primeros que debemos atacar sin embargo lo ideal que el 100% de los equipos físicos tengan su plan porque es el deber ser lo que pasa que como son tantos tenemos que establecer prioridad y empezamos por los activos que son de de mayor severidad de afectación es decir con los críticos como decía el amigo Vázquez de Venezuela el análisis de criticidad es la clave ciertamente el manejo del cambio es importantísimo como dice por aquí el mismo José ok perdón José Vázquez dice que no está certificado yo me fui muy atrás realmente la importancia de la planificación de un planner y los análisis de datos son de suma importancia en una buena gestión de activos definitivamente definitivamente hay muchos planners que de mantenimiento que no conocen cómo se interviene el equipo cómo planificas tú si no sabes cómo se hace la actividad o dónde puedes impactar en una forma favorable o si decides trabajar con proveedores que son los más caros porque son los que tienes más cerca no, no, no definitivamente un planificador de mantenimiento tiene que tener alguien es alguien que tiene peso dentro de la organización y mucha organización y mucha visión de negocio ok sí, bueno el tengo mi LinkedIn estoy abierto a a a a que me puedan solicitar asistencia por allí ayuda amistad me pueden ubicar por ahí por el nombre Oscar Martínez directamente ponen en o pueden ubicarme a través de PMM sin ningún problema de todas maneras les voy a mi correo personal con el que me pueden ubicar el LinkedIn si lo desean es Martínez o u Martínez como suena así sin el acento pues Martínez o de Oscar u de Urdaneta todo pegado arroba gmail.com ahí estoy a la orden los que me quieran agregar siéntanse libres de contactarme en el momento que ustedes lo deseen y bueno muchísimas gracias por los halagos que tienen no veo otra pregunta aquí dice tengo un equipo dual Henry Harvey García dice tengo un equipo dual fuel hemos tenido problemas de falla en modo de operación en gas y por lo contrario operarlo en diesel mode eso quiere decir que la operación no sea afectado pero los costos de operación sí operar en diesel mode es más costoso es el equipo confiable aunque sea más costoso operar por no poder operar en gas mode eso va a depender la respuesta tú mismo te tienes que dar la respuesta a esto porque porque qué es lo que tú estás buscando que ese equipo trabaje yo te comento el caso hay equipos que vienen con para trabajar con gasolina y con gas ciertamente y resulta que un equipo que trabaje con gas a lo mejor te da una libertad para que tú puedas desplazarte dos horas es decir recorrer aproximadamente unos 200 kilómetros por decir algo con esa bombona de gas pero resulta que si le pones gasolina ok con gas con fuel te da mucho más proyección te rinde más pero resulta que tú tienes el suministro de gas en el punto de donde tú estás saliendo de viaje y resulta que a las dos horas no tienes gas ¿cómo haces? tienes que asegurar entonces que tengas suficiente infraestructura donde puedas realmente compensar generar que puedas cargar abastecerte nuevamente de gas para poder seguir si no tu política de manejo de utilizar de eso va a ser peor porque lo que vas a tener que buscar es una grúa así de sencillo para poder trasladarte entonces bajo la consideración del contexto operacional y la forma como quieras operar el equipo es que debes indicar realmente cuál es tu mejor decisión con respecto a eso ok Víctor Ramos pregunta ¿nos puedes explicar los niveles de certificación y gestión de activos por el IAM para darnos una idea de cuál es el camino para las certificaciones ciertamente el IAM genera una serie de permítame buscar por aquí para buscarle la información voy a abrir el correo ahora mientras lo abre voy a seguir respondiendo preguntas por aquí ok ¿existe alguna metodología que pueda que pueda ayudarnos a determinar si tenemos un buen nivel de confiabilidad humana? básicamente sí ahí como decía anteriormente alguien por allí se hacen encuestas de clima organizacional pero la mejor aproximación que tenemos para no pensar en toda la organización es que dentro de nuestro departamento donde nosotros estamos realmente hagamos un censo entre lo que es la inscripción de cargo con respecto a las cosas que hacemos realmente si te piden una ingeniera el de inscripción de cargo te pide un ingeniero de cinco años de experiencia y tú tienes siete por ejemplo entonces estás cumpliendo satisfactoriamente pero si te dicen que tienes tres y el de al lado tiene cinco la misma inscripción de cargo y tiene dos y el otro allá hay un problemita entonces si no tienen formación en análisis causa raíz y realmente se las piden para el puesto ahí podríamos estar generando un proceso de identificación de desviaciones que tenemos que atacar propiamente ok existe alguna metodología Fernando Luján dice en una consultoría RCM debe recomendarse la ampliación de todos los elementos de una confiabilidad integral debemos atacar pero por parte yo soy de los que pienso que nosotros debemos aprender a caminar antes de correr esto es una cultura que va por etapas definitivamente si nosotros logramos tener una identificación de activos una identificación o establecimiento de planes y políticas de cuidado de activos adecuadas para ellos deberíamos entonces ir avanzando y podemos pedir a una consultora de RCM que haga las actividades en la forma adecuada ahora ojo traten de censar también si la consultora tiene la formación de integrar que ustedes están solicitando porque puede ser de que ese consultor solamente maneja la técnica a nivel de equipo pero no ve la parte financiera entonces puede ser que tengan un conocimiento muy parcial de lo que ustedes realmente están necesitando ok Jorge bueno estamos a la orden por aquí Harvey también me alegra que les haya gustado la presentación ok quedo pendiente solamente con esto de las certificaciones de Lian y voy a ubicarlo ya para poder compartir pantalla de verdad que muchísimas gracias a todos por haber participado espero que el resultado haya sido el esperado por parte de ustedes ok estoy buscando la información de Lian como se realiza un análisis de falla de tasa de falla de un equipo que lleva muchos años de trabajo pero no posee una hoja de vida para poder tener la frecuencia de la falla wow eso es realmente como comprarse un carro un coche nuevo si tú no sabes cómo lo han mantenido lo que estás es comprándolo y no sabes exactamente de qué va a fallar tienes que comenzar a construir ese historial es histórico de fallas porque hay con tantas modificaciones y tantas formas de ser hay gente que maneja los coches de una manera que los carros fallan más seguido que otros entonces como dicen tiene mal pie vamos a ver aquí ya estoy ubicando la información les voy a buscar por lo que es la me disculpan que esté lento el sistema por aquí para las respuestas sobre lo que me están preguntando si ya vamos en camino para eso ok básicamente ya les voy a compartir voy a poner aquí la pantalla compartir pantalla ya a ver a ver ya voy a ver Gracias. Gracias. Sí, ok. Entonces les comentaba a los que permanecen en la sala de que las certificaciones del IAN a nivel de lo que me están preguntando de gestión de activos, uno son, puede ser la A1, B1, A2 y B5. La A1, lo que son los beneficios del asset management, beneficios de la gestión de activos. El A2, lo que es la introducción al asset management, ok, o lo que es la política de gestión de activos. El B1, que es el sistema de gestión de activos y el B5, que es la implementación de planes de gestión de activos. Básicamente estas son las cuatro certificaciones que están avaladas por el IAN para poder entonces generar en esta área, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros como PMM, como yo les dije, a veces somos aval de certificación de competencia y entonces generamos también que aquellas personas que están interesadas en certificar sus competencias para obtener algún tipo de proyección adicional dentro de sus organizaciones o optar para ser contratado por otras empresas, obten una certificación como AMP, que es el asset management professional, a nivel estratégico, que está orientado hacia aquellos profesionales que desempeñan roles estratégicos en cuanto a la gestión de activos en organización. Esto es una certificación PMM, ¿de acuerdo? Es una certificación nuestra, es un aval nuestro que damos a las personas que se inscriben y aprueban el examen propiamente para poder tener eso. Eso es una forma de proyección. Pero la pregunta que me indicaban anteriormente está asociada entonces a lo que es el IAN propiamente. Ok, la que he indicado originalmente. Ok, aquí dice, pregunta. Es un buen escenario de confiabilidad tener dos equipos en stand-by para un mismo sistema, pero es necesario aclarar que estos dos equipos tienen características diferentes, es decir, uno es accionado por vapor y el otro por energía eléctrica. Puede ser, miren, las limitantes con respecto a la confiabilidad y a los análisis de confiabilidad los establece cada uno de ustedes. Ustedes, depende del objetivo de lo que están buscando. Si ustedes tienen un carro que es eléctrico y un carro que funciona a gasolina, ok, señores, y los dos les permiten ir hasta el centro comercial a comprar comida, ok, y los dos en un momento dado les puede permitir ir para allá con confianza cada vez que ustedes quieran ir, tienen un nivel de confiabilidad alto. ¿Por qué? Porque está uno disponible o está el otro. A la hora que le falla el eléctrico porque está descargado, sencillamente, bueno, ustedes se van con el de gasolina. Y si el de gasolina no tienen gasolina, le ponen banco eléctrico y pueden. Todo eso obedece a un análisis integrado. Eso es lo que nosotros llamamos ingeniería de confiabilidad. Quiere decir que la confiabilidad solamente es del equipo o del proceso o del sistema. Nosotros vamos un poco más allá, vamos a ingeniería de confiabilidad, vamos a integrar ese concepto de confiabilidad y el análisis propiamente del sistema, pero desde el punto de vista de riesgo y desde el punto de vista de aplicación de la metodología de optimización, costo, riesgo, beneficio. Es de esa manera que nosotros vamos a tener un buen impacto adecuado o hacia lo que nosotros realmente estamos buscando. Entonces, si logras el objetivo, es confiable. Pero ojo con eso, a nivel de riesgo, tienen riesgos diferentes por ser equipos diferentes, están en otras características, pero si son riesgos que son permisibles por la organización y por quienes están fungiendo como líderes, como auditores del sistema, no hay problema con eso totalmente. Ok, no sé si tienen otra pregunta por allí, todavía veo que hay 17 personas en la sala. Ok, bueno, como les decía, ya entonces finalmente ya no hay más preguntas, todos quieren ver la presentación de nuevo, el amigo Rafael de Pool la va a colgar en la página web y ahí es donde la podrán accesar. Ok, el link propiamente ya se los voy a indicar para que puedan accesar a la página, permítanme, para que caigan directamente en la página web, se los voy a colocar en el chat y ustedes lo van a copiar. Ok, ahí está, ahí en esa dirección que les he copiado en el texto, ahí por ahí van a poder accesar a esta presentación, ok, y a toda la grabación de lo que hemos estado haciendo. De acuerdo, entonces, bueno, me alegra que les haya gustado la presentación, próximamente vamos a diseñar otros webinars, ya próximamente, de igual manera les estaremos informando por correo donde está cada uno de los seminarios técnicos. Si tienen algún tema de preferencia, los invito a que me contacten por LinkedIn y me lo hagan saber de manera de poder trabajar. De todas maneras, como les indiqué anteriormente, les voy a dar mi correo personal para que puedan contactarme o me puedan ubicar por LinkedIn, ok, es el que les estoy indicando. De acuerdo, de acuerdo, y el correo de oficina, ok, por si tienen alguna inquietud que yo los pueda ayudar. Bueno, muchísimas gracias a todos, bueno, excelente, gracias por la participación y bueno, y me despido hasta la próxima. Gracias. Rafael, dispón tú de la sala, por favor. Perfecto, muchísimas gracias al ingeniero máster Oscar Martínez por esta sesión del día de hoy. A todos ustedes por haber asistido de igual forma, haber tomado el tiempo de estar presentes en esta sesión. Esperando que haya sido de mucho provecho y por parte de PMM Business School agradecemos su participación. Vamos a estar colgando lo que es este webinar a través de nuestro portal web, PMM Business School en el área de webinars, estará disponible próximamente y les estaremos informando a través del correo electrónico donde han recibido la invitación. Dicho esto, espero que estén todos muy bien, atentos a próximas invitaciones, a próximos webinars que estaremos desarrollando en estos próximos meses. Bueno, dicho esto, que sigan teniendo un excelente día y dejamos los contactos de PMM al finalizar. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.